¡Dios! ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡Ya está aquí! ¡No! 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 ¡Pero que Dios! ¡Pero que Dios! ¡Se ha caído de las manos, eh! ¡Pero que apagó! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¿Te crees que es a Víctor que no lo van a hacer? ¡Víctor! ¡Joder! ¡Que lo matas! A ver... ¡Vamos a probar! ¡Lluís, méteme! A ver... ¡No! 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 ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡A ver! ¡Me baja! ¡Dame dos veces seguidas! ¡Cuidado! ¡Coño! ¡Baja pero sube! ¡No! ¡Yo te doy nada! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Es que me estaba subiendo 110! ¡A 100! ¡Es al moreno! ¡Es al moreno! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que a mí el moreno no me estaba haciendo daño! ¡Aaah! ¡Si! ¡Si por tu yo soy yo! A ver... No es innecesible que va todo. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa aquí! ¡Hay un pavo aquí! ¡Ojo! Yo creo que me ha ido, ¿eh? Eso que no donguien res me toca mucho las pelotas, ¿eh? Se ha quedado todo el tío aquí penjat ¿Ahora qué? ¿A dónde nos dejará pasar? Ya desaparecerá Vale ¿Qué? ¡Vomitos! ¡Vomitos! ¡Ojo, ojo, Felipe! ¡Cuidao! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Madre mía! ¡Un elefante! ¡Dios! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Pero que me estás container! ¡Dios! ¡Mátalo! ¡Hay uno! ¡Porque me estaban ya! ¡Me estaban ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que viene a por mí! ¡No! ¡Han petado las camas! ¡Han petado las camas! ¡No me jodas! ¡No! ¡Oye! ¡Que viene el oso a por mí! ¡Mábrino! ¡Mábrino, marrino! ¡Un oso! ¡Surto! adentro tío Mateo! Mateo! Pero que pasa? Mateo! Mateo! El oso tío! Venga! El oso tío! No hay fibra me cago en la puta! Pero que pasa? Me cago en Dios! Corre! Abre la puerta! Corre! Abre! No! La puerta no puede abrir ni tanca Es un tío! Tancao los adins! Joder macho eh! He vuelto a morir, menos mal que mi cama sigue ahí Estoy bien de pueblo tío! Hay un zombi a tu izquierda Lejos pero... Madre mía! Cada con firme es lluvia eh! Merda ya no te inflechas coño! Que fema malputuoso joder! Pues... Pusare un git aquí tío! Si pero... Afuera le he pusatafuera tomas por culo! Marda tío el puto oso tío! Eh tío! Es que aquí el oso! No cabía por el agujero! Cuatro! Quiere salir! Quiere salir! A ver hay que matar al oso eh! Tens flechas! Me cago en la puta! No muchas! Venga! Estoy escuchando un... No! Venga! Le matad! Intenta... Con el pincho de hueso a ver si da más carne o algo! Mierda demasiado tarde tío! Me cago en eso dicho! Te lo juro que pensaba antes! Digo! Podríamos hacer en la base una salida... Otra salida de emergencia! Dios mío eh! ¿Pero tú has visto la que se ha liado aqui? Dean de nuevo 짜óco! Se ha bloqueado la puerta tío! ¿Cómo bloqueada? Pues tú no podías abrir y avancé! Tienes que siempre las lian! Cuando voy marchando! Tienes que de maravillooo! Que... Que dices! Que hay? Me cago en la puta Gilipollas Eh, la misma mochila, cabrón Que te jodan Lo hemos quemado todo No sé si escucho Sí, un vomitón Que han sido una experiencia eso Oh, que está aquí, está en la puta puerta Pero sácalo Toma No muere, eh Toma Ahora, ¿no? No No, no, hasta que no nos haga la experiencia Creo que es la manera de verlo Ahora Mira, Shared Player Al gastar 4 puntos en inteligencia El Gris Monkey O sea que, ahora puedo Puedo construir bicis ¿En serio? Sí Hostia, eso está puta mala Vale, no he malo a la botica todos, vamos Ojo Perro, 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 perro Lo veo Pero Es complicado Venga Vale Ahora sí Espera, espera, tengo el pincho Yo también Ah, escopeta ¿Qué dices? No, no, eh, no No Pues, vámonos Vámonos Está en la esquina, está ahí, está ahí ¿Dónde? Hostia ¡Oh, no! ¡No! ¡Corre, Víctor! No nos ha visto ¡San, calla! Que los cojones Si te ha visto No le doy con este arco de mierda Pero vete Pero vete Vete Que no puedo coger Da igual Hay que matar el perro El perro sí Hay que matar el perro Coño ya Venga Cuidado, eh ¡Que viene el oso! ¡Que viene el oso! ¡Que viene el oso! ¡Que viene el oso! Nada, nada Es imposible, tío No vamos a poder Viene a por mí Que alguien se sacrifique Por el amor de Dios Dispare a un hijo de... ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No! ¡Toma, hijo de puta! Venga, con el pincho A este sí Vamos a darle ahí fuerte Toma piel Dame Ah, y grasa también ¿A qué Cocho de magafat? No 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 Es un no saunil A ver Es el no de la sauna Aunque es una palabra Que prácticamente nunca se utiliza allí ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Otro perro, tío! ¡Hostia, tú! ¡Ay, palas! ¡No! ¡No! ¡Ya han minas aquí, nois! ¡Estoy hecho mierda! Va, coño, estará al 60%, tío Me han dado dos tipos De coche Que son súper potentes Y unas ya unas patitas Que es lo que he pillado yo ahora ¿Conos? Ah, esta, esta, sí, sí ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, ven, ven! He parado Ah, vale Me dice ¡Para, pues, paro! ¿Le das aquí a través? ¡Sí! ¡Un pájaro! ¡No! ¡Muerto! Toma ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, weubbies, no, tots! ¡Toma! ¡Para, pero es un saltito! ¿Sing-sens no me es? ¡Joder! ¡No puedo salir, tío! A ver, un momento Un momento, un momento Eh, Víctor, muévete ¡Víctor! ¡No, no, no! ¡Qué estrés, tío! Sí, 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 sí Víctor, ven para aquí dentro ¡Hostias! ¡Pues no, no! Porque si estoy fuera Es que es bueno ¡Víctor, ven! ¡Ven! ¡Aaah! A ver, a ver ¡Aah! 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 Pues, pues, es verdad ¿Qué dices? ¿El qué? Ya está ¿Qué pasa? Es urtipurrent Vale A ver La misión Que has pillado, ¿cuál es? ¡Joder! ¡Buriet Supplies! Vale Tenemos que pillarla No nos... No nos compartes ¡Qué feo, una porra! No A ver Si le puedo... Vale Vas a surtir Corren, Víctor A ver Tira para atrás Y surta Sprintan con el Shift Pero no vas Corren, tío Vas caminando ¿Pero por qué no corre? Picha el control A ver A lo mejor Está sobrecargado Ah, seguro Está sobrecargado A lo mejor ¿Qué portas? Sí ¿Y el T.O. cuando está? Voy a morir Voy a morir ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero dónde estás? He muerto Joder Un perro Pero tío, habla Bueno, joder Le he pegado tres flechas Creía que podría matarlo Pero luego Me he quedado sin flechas ¿Dónde está? Está perro Ha muerto Cogeis mi mochila Porque Buah Aquí Vas a aparecer en la base ¿Puedes hacer las bicis? ¿Qué necesitas para hacer las bicis? Mucha cosa, ¿eh? A ver Mira Necesito ruedas Vale He de sacar ya la zona A grindear A sacar Cosas en general Vale Se escucha algo malo Sí, sí, sí Pero ¿Pero malo? No No Toma en toda la boca Hostia Ojo Muy, muy, muy Detrás Joder Joder, tío Es que has fallado Y luego Más adelante Hay algún tipo de transporte O algo Sí, sí Para eso ahora Parlaban de hacer unas bicis Ni que fos ¿Qué hay aquí? Podemos hacer unos Seatways De esos ¿Eh? ¿Qué es esto? Es que se ve Hasta un transporte volador ¿Qué? He encontrado Un de estos Un escondite Oye Lo de Lo de las mejoras Ya me diréis A mí lo que me tengo que ir poniendo Porque esto me da un palo Oh Muero Juis Arriba ¿Qué? ¿Qué? Muero Muero ¿Qué ha pasado? Pues que no sé Donde han salido los tombes Ya Hostia Madre mía Dio Ya no sé Donde han salido Tío Que Dios Pero hay un mar de ¿No? Comemos ¿Qué coño a dos? ¿Ya empezamos? Con las mierdas Y eso que solo estamos dos ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué Dios? Eh Que me están atacando No sé dónde Luis Mi perro Ah Estoy muerto Joder Yo también He mor La puta Tío ¿Pero qué ha pasado tío? Si estábamos ahí De puta madre Que si aquí hay comida Un escondite Joder Tenía de todo Y en medio Corre Que es la puerta Imbécil He muerto ¿Y yo? Yo no ¿Pero por qué? Pero De inanición Ah Igual que yo Feía la mateixa estona Que no Comíamos Sí Revivim Pero tenim gana Igual Per això he anat al poble Yo Coño Sí, sí Si tengo la olla ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? Vino Aquí Voy a acercarme a casa Pero no voy a entrar Evidentemente Porque lo que viene detrás Viene un tío Como una Andando como una araña O algo No sé Ese no estaba O ¡Hala!